Hola y bienvenidos fans de RBGames, hoy el evento estamos aquí en The Banner Saga Episodio 3, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio vimos la historia del hombre de Task, que intenta ser el líder y todo esto, junto a su amiga, su hija, y Odiet, la fría, que es el único que me acuerdo del nombre. Bueno, he tenido que repetir la última parte porque no se me guardó, pero bueno, ahora ya lo sabemos, así que vamos allá. Hakon, hemos vuelto. Pude conseguir casi todos los guerreros de Strand como querías y más armas, y más provisiones también. 100 barl, 100 luchadores. Esta canal es mucho más grande, 200 ministros. Despiertas, dándote cuenta de que Morg ha estado hablando contigo desde que Vognir murió, todo el mundo te mira a esperar de órdenes, es agotador. ¿Hakon? Este es Hakon, ¿no? Te he oído. Estaba diciendo que los bar que enviamos a Strand han vuelto, el gobernador nos dio casi todo lo que queríamos. ¡Suficiente! ¿Hay mucha resistencia por parte del gobernador? Algo. No creo que estuviese contenta de que comprásemos los sosos luchadores con su propio dinero. También he insistido en que nos encarguemos de uno de sus lacayos para cuidar sus propiedades, un hombre llamado Eirik. Eirik, sé quién es. Parecía bastante competente. Además, el gobernador tendría que superarlo si no quiere tener Dredge abarrozando sus calles. Hemos acabado con toda la escoria que había por aquí mientras no estabas. Basta de cháchara, entonces. ¿Estás seguro de que esa herida se ha curado, Ludin? Estoy de acuerdo. Ya han salido mal bastantes cosas. Si algo le pasa al príncipe en una misión de paz, la alianza se rompería. Pero el príncipe no murió. ¿No le vimos morir? O peor. ¿Ah, Bognir era el que se murió? ¿Este era el hermano, puede ser? Bueno, amor, tenemos dos veces aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿Volver con mi padre y decirle que un bar la ha muerto y que eso significa la alianza ha terminado? Tienes razón. Como Kendar de Bognir, tienes las mismas responsabilidades, Hakon. Solo se nos pediría que lo hiciésemos una vez más tarde. Y no pienso pasar por todo eso una segunda vez. Llévanos hasta la ruta errante o a tu trabajo y destroza algún dredge. Ludin aparece improviso con un gruñido. ¿Volves al círculo de tiendas y seguidores? La ruta errante no es una opción, con tantos. Podría aplastar la cabeza de ese crío con una mano. Si Ludin no estuviese, tendrías que encargarte tú. No dejes que Ludin llegue a ti. Y vamos, estoy aburrido de ver esta basura. ¿Qué digo a los guerreros, Hakon? Este tío es un bruto. Bien, a la orden y partiremos. O sea, todavía tenemos que llevar al príncipe a... Pero pensaba que el príncipe había muerto. Bueno, vamos a ver a este. Lo conocías bien, ¿verdad? ¿Ognir? No. Bueno, no lo sé. Me acuerdo de él. Siempre apresurado con asuntos importantes, pero yo nunca le llegué a conocer. Nunca pudimos hablar mucho. Más que yo, seguramente. Supongo. Cuando hablaba, los par le escuchaban. Ya lo sabía. No estaría mal un poco de ayuda aquí. El escribón retrocede, considerando sus sentimientos. He visto peores. Respetan tu habilidad con el hacha. Tienen que respetarte por tus actos. Pero no estás hablando con el var lo adecuado. Mogor tiene mucha habilidad. Como mucho puedo sujetar la pluma. ¿Te veías el enterrador? ¿Qué ves que le ha pasado el sol? Dioses, ¿cómo podrías saberlo? Nunca he visto algo parecido antes. ¿Te preocupa? Algunos van de la caravana. Creen que el mundo se va a acabar. Otros piensan que lo mejor que podría haber pasado. No más meses negros. Me lo tomaré. Si este es el fin, estoy preparado. ¿Qué hay del resto de nosotros? Hasta lo más profundo contigo. ¡Ja! ¿Qué es el que me das en ese diario? ¿Qué quieres decir? ¿Que escribo? Escribo lo que pasa. En Adverran tienen un estandarte para eso, ¿sabes? ¿Te refieres al gran estandarte? Sí. Los ganadores tejieron algo que es escribe su propia historia. ¿Quieres en mi opinión? No me fío. ¿No? Narra una historia muy amplia. Creo que hay algo de valor en la brevedad. ¿De quién es la historia que escribe? Mía, suya, del Udín. Que los dioses nos perdonen. ¡Ja, ja, ja! Estás anticuado. Los dioses murieron hace mucho tiempo. Vaya, ¿en serio? Viejas costumbres, supongo. ¿Te piensas qué decir? Es que hace un poco. He cruzado más colinas que un centauro envidioso. No te preocupes por mí. Te pregunto, te preguntaría cómo llegas la muerte de Bognir, pero ella es la respuesta. Bognir no era el príncipe, entonces murió él. Era el otro hombre que iba con nosotros, con la barba roja. ¿De verdad? Tranquilo, viejo amor. Lo que es bueno. Conozco la mayoría de estos bar, pero no están a mis órdenes. Han venido a seguir a Bognir. Te diré la verdad. Tampoco quería estar en tu piel. ¿Alguna vez quería estar al mando? Más de lo que lo estoy yo. Si tuviese más cuerda, seguramente me colgaría yo mismo. Lo duda. Lo había olvidado. Tú no estabas por aquí entonces. En cierto momento tenía más cuerda. Me ahorqué yo mismo. Entonces no. No estoy interesado en dirigir. Todo tuyo. Gracias. ¿Qué si nos dirigimos a una tempea mortal? ¿Tantos barl? No deberíamos estar bien. No, deberíamos estar bien. Pero las cosas se podrían poner feas. No me gusta ser quien mande a los bar a la tumba. Me gusta preocuparme de mí mismo. Eso es todo. Ah, esto lo decía este. ¿Quién esperaría que Bognir cayese así ante un par de escorias? Aún me pregunto qué ha pasado. Tenía cientos de escorias consigo. No lo entiendo. Eso pasa a veces. No hay gran momento. Estoy seguro de que lo sorprendió a él más que a nosotros. Pero bueno. Bueno. Me pregunto. Bueno, olvídalo. De todas maneras, yo me preocuparé de los guerreros. Tú preocúpate de no hacer nada estúpido. Eso es pedir demasiado. ¿Qué estabas ocultando sobre Bognir? Prefiero no decirlo, Hakon. ¿Por qué no? Es el tipo de cosas que se te quedan en la cabeza y tienes que pensar fríamente. Será mejor que dejes que yo me ocupe de eso. Si te lo dices, guárdatelo. Si hay algún motivo para sacarlo a la luz, lo haré. Volvamos a ello. Si necesitas algo más, dímelo. Lo haré. Lo haré. Al revés ha sido. Ay, Dios. Vale. Bueno, marchamos. Vemos a los héroes. Estamos... Creo que están todos... Metemos a este señor de aquí. Que algunos de estos no han luchado. Ponemos estos. Es que esto está bien, tío. Este chico es un min dudas. ¿Dónde sale ese? Ahí. Vámonos. Esta caravana tiene como muchos... Son muchos más barl. ¿Puedo mirarlo en el mapa? A ver dónde estamos. Además, este banner es... Banner. Este estandarte es amarillo. ¿Ves? Estábamos aquí. Partimos de aquí, ¿no? De Strand. Castleford. La última puerta. Y nos va a hacer este camino hasta aquí. Y los otros están aquí, ¿verdad? En Frostbell. Están por aquí. Nos encontraremos aquí, probablemente. A lo mejor tenemos que luchar entre nosotros. Aunque no veo por qué. En un momento la trama todavía no... Esto eran... Mira eso, dice Mor. En las colinas. Más dreds. Aunque no más de una docena. Podríamos pasar o subir ahí arriba y matarlos. No sería difícil. Ludin escucha por casualidad. Eso es una docena de dreds dirigiéndose hacia Strand, dice él. Le preguntas cuándo empezó a preocuparse por Strand. No lo hago, responde. Pensaba que tú sí. Vamos a perder recursos y tal. Vamos a ocuparnos, va. La caravana se detiene mientras liberas un pequeño grupo con el río por ocuparte los tres rápidamente. Dices a Ludin que se quede con la caravana. Cruza el paje y mora algo sobre el tratado como un niño. Se te va a decir, nos vamos a pegar contra ellos. Vale, no tenemos objetos. Esta gente no tiene objetos. Hostia puta, pues son un huevo, eh. Literalmente son una docena. Madre mía, ¿pero podemos contar tanta gente? Vamos a perder, eh. Que no puedo reventar a esta peña, tú. Que lleva una chilla este. Que me van a... Que me van a... Me van a sumar. Que me van a churrar, tú. Me espero a que vengan ellos. Den otro objetivo. No son de... Por favor. Esto es como un parry, ¿no? Vale, podemos meter a este señor. Ah, y ya. Vale, no. Podemos meter a este señor aquí delante. Romper el modelo enemigo. Estos enemigos son contra de atacar. Ah, vale. Pero es a uno cerca. Madre mía, que es una burrada de gente, eh. Por suerte me demos buenas hostias. Pero, joder. Ay, como tardan un poco en llegar. Podemos intentar jugar con eso. Oh, este no va a hacer nada. Qué mal le he puesto a esta gente, eh. Los he puesto muy mal. Nada, todo es a uno de distancia. No tenemos nada... No tenemos arqueros. Por suerte atacan mucho los míos. Me da miedito. Lo bueno es que como son... Es verdad. Como son muchos... Da voluntad a ser a cualquier distancia. Da más voluntad a este. Así que haga un montón de... De giros. Como son muchos... Se atacan un montón. Pero claro. La idea es rollo... ¡Uy! Ah, vale, vale. Sí que la he hecho a varios. Es bastante probable que muera, eh. Me cargo a aquel. 100% de impacto. Me voy a dar de fuerza. Me voy a dar rotura al objetivo. Me voy a dar rotura añadiendo el impacto posible. Así que prefiero... Ah, no le quito nada de rotura. Puedo intentar chuscar alguno de estos. Ahí, ahí. No matamos a ese. A este tampoco. Vamos a intentar ir matando ya. ¡Uy! ¿Otro se ha cargado? ¡Dos! Bastante guapo. Vamos a usar una cacharra de estas. ¡Oh! ¡Que se pegan entre ellos! ¡Qué bien! Vale, este lo matamos. Al final viene bien que sean pocos enemigos, eh. Porque tienes un montón de... Tienes un montón de turnos. Vale, hay algún lugar donde me pueda poner... No. A romper la armadura ese. No sabía lo que si se echaban para atrás se hacen daño entre ellos. Eso no lo sabía. Y es esta cero. Ah, no. Es este. Ocho. Tres. Dos. Vamos a matar a aquel. Casi que voy a matar a este. Ya está. Sí, al echarse para atrás se hacen daño entre ellos. Toma, 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 toma. Vale, ya están fuera. Vamos a reventar a este. ¡Au! Eso ha dolido. ¡Ah! Este no llega. Este sí. Bastante bien. A ver, son un montón de barl, pero... Esta de guerra... Gunnull sube. Han subido un montón todos. Casi todos. Ahí dan un montón de enemigos. Toma. En cuanto acampemos, empezamos a subir. No me ha costado recursos ni nada de esto. ¡Hakon! ¡Hakon! Puedes oír el sonido de las botas de Ludin mientras estableces el campamento del primer día y se te hace un nudo en la garganta. ¿Podemos hablar? ¿De igual a igual? Podemos intentarlo. Parece claro que tienes intención de matar a muchos dereces en tu existencia. Tengo razón. ¿Por qué lo preguntas? Porque desde que fuimos de Arberang los VAL han estado actuando como si necesitase protección. No asumas que solo los Varl pueden luchar, ¿me entiendes? Este es mi estandarte que llevamos hasta Grofheim. Estandarte de Arberang. Incluso insisto en unirme a la batalla. Casi te cortan la garganta en el primer encuentro y ya estás preparado para más. Como quieras, príncipe. Y bueno, esperaba haber más resistencia. Desde Vognir a lo mejor. Me dicen que tú eras su Kendar. Por eso ahora tú estás al mando. Una especie de familiar. ¿Cosas de Varl? ¿No asumes sus responsabilidades? No significa que me importa lo que me pase. Voy en camino. ¿Por qué actos así, chico? No me menosprecies otra vez. No te atrevas. Cuando has cumplido casi 200 años es difícil tomarte en serio a un joven de 20 años. Será mejor que empieces. Ambos seremos reyes algún día. Eso es lo último en lo que tengo pensado ahora. Tengo que pensar ahora. Luín, te mira como si hubiese dado un puñetazo a la cara a ti mismo. ¿What? Vuelvo a su tienda antes de decir lo que tuviese en la cabeza. Ah, vale. Hemos hecho campamento. Tienes un personaje con un gran esfuerzo. No te obligues a esta importante estadística. El esfuerzo te permite añadir más voluntad a tus acciones. ¿Quieres añadir más de una estrella a tu ataque? Mejorar tres. El esfuerzo te permite añadir tres de daño a cada ataque. Tienes que moverte te casi a la deja. Vale. Heroes. ¿Qué personaje? Mira. Hostia. ¿Cuándo ha entrado esta gente? Vale. Deja tu habilidad. Y de reputación, eh. Está a nivel 2. Golpea hasta tres enemigos. Ah, este antes solo golpeaba a dos. Buena idea. Los enemigos adecentes a los que tienen al ataque y me pusieron un daño de fuerza por una expansiva. Ah, no sabía yo esto. Esto lo tienen todos. Sí. Esto lo tienen los barrel. Fíjate. Me queda sin reputación, tío. Vale. Este me quedan dos puntos. Esto está al máximo. El esfuerzo. ¿Dónde estaba? Esfuerzo. Eso es lo que te puedes... Lo que te puedes ocupar. Lootín. Lootín. Te hace un poco mojigato. ¿Qué haces tú? Empala a un enemigo causando daño de fuerza normal. Antes de patearlo. Esplazando y causando sangrado si se mueve en el siguiente turno. Esplazando y causando sangrado si se mueve en el siguiente turno. Esplazando y causando sangrado si se mueve en el siguiente turno. Cae en el primer personaje que concedo a los aliados. Se ha echado más fuerza. Haciendo de voluntad a la unidad. Y los aliados adecentes. Chorrada. Arroja a escoria de cinco casillas de largo. Al suelo que explota inmediatamente. La casilla objetivo. Decida el daño de abajo. ¿Qué? Hostia. Recibiendo ese daño de fuerza. También deja carbón incandescente. What the fuck. ¿Y esto qué hace? La arquea polimia. Vale. Cuando se quede inmóvil. Okidoki. Pues ya está. No sé quién es esta señora. Ahora la conoceremos, supongo. Está por aquí. Vamos a ver quién es. Irsa, ¿verdad? Ella observa cómo te acercas con la cabeza inclinada hacia atrás. Y apunta con el led hacia la tienda de Ludin. No, ahí tienes. Aquí tienes. ¿Cómo? ¿Podemos hablar? Irsa sacuda la cabeza negándolo con una sonrisa en los labios y los ojos entrecerrados. ¿Por qué no? Yo no. Con aquellas dos contradictorias palabras sacadas en las conclusiones. Ella tiene una preciosa voz de obsidiana. Y eso puede ser una completa pérdida de tiempo. Ella te mira con expectación. ¿No hablas? No. Pero lo haces. Yo no. ¿Es la escolta de Ludin? No. El mío. Antes de que pudieras confundirte, ella sería con su más cacarajada. Después parece un poco arbalengazada. Tú eres su guardia personal, ¿no? Su expresión campa por supuesto. ¿Cómo has terminado con alguien como Ludin? Suerte. ¿Y ahora se va a hacer una flecha? Los bar y el fuego no se llevan bien. Todo lo que recibe es un gesto de indiferencia. Si vas a usarlas. Ella carga una flecha, pero hay un giro en la muñeca que no desaprecia. De repente un pájaro se quema espontáneamente en un árbol. Que hay en tu espalda y cae el fuego fulminado. El único acompañamiento se gira para verlo. No me digas que no. Cruza los brazos con una mano en la barbilla y se incrina la cabeza hacia un lado. Hasta la próxima, Irsa. Hakon. Tú te detienes y miras por encima del hombro. Soy bruja. Así que ten cuidado. Pon el dedo del índice a los labes con un suave... Tú te vas sin saber muy bien cómo interpretar todo esto. Qué miedo. Oye, señora. Señora, por favor. A ver este pavo. ¿Tienes un momento? Cuando te acercas a Versi, que este baja el libro que estaba leyendo. ¿No te parece el tipo de persona que lee libros? Eres Versi. Tú eres Hakon. Ya tenemos eso claro, ¿no? Tengo algunas preguntas. Di lo que quieras. ¿Qué hace un Batrahan para otro bar? Poco confía en ti. Menuda preguntita. Depende de lo que quieras decir. ¿Quién te respaldará si las cosas salen mal? Asume que yo me cuido a mí mismo y lo averiguarás. ¿Ludin entiende eso? Ludin no entiende que la mitad de su ejército está aquí solo para protegerlo de la gente con la que habla. ¿Qué hace un Barl que trabaje para otro Barl? ¿Y eso qué importa? Parece que ahora estás al cargo, así que hazme un favor y no permitas que maten a Ludin. ¿Es importante para ti? No, pero es una manera de verlo. Te veré en el campo de batalla, oh poderoso líder de los Barl. Te podrías unir a nosotros. Estoy donde quiero estar. No te olvides de lo que he dicho sobre mantener a Ludin con vida. ¿Entiendes? Cuando te alejas no puedes evitar la pregunta si hay alguna amenaza en la espera petición. Okidoki, pues descansamos un día, ¿no? Vale, pues... Oh, vamos. ¿Descansar un día vale de algo o...? Suena moral, ¿no? ¿Cómo está la moral? Aquí hay un sueño sonriente, supongo que está bien. Hoy es por encima de una conversación mientras marcha con los guerreros. Me encanta machacar esa escoria como el color de otro Barl, pero no estoy dispuesto a recibir valores de Hakon. Dice alguien. Parece que no se ha dado cuenta que está escuchando. También estoy dispuesto a morir por él. Esa final va una pelea. Te caeré para la espalda. No estoy seguro de que Bognir se alegre de oír eso, dices gritando. Los Barl se encoge mientras vas inmediato hacia ellos. En la distancia puedes oír a su amigo riéndose de su estupidez. Tampoco vamos a matarle, ¿sabes? Yo qué sé. Pues déjale que diga lo que le da gana. Una pequeña reunión de tiendas está a la vista. Un grupo de mercaderes, por lo que parece. Les pregunto si están haciendo aquí. Estábamos acampados en la piedra del dios más adelante. Te dice uno. Dejando una ofrenda a Drengr. Como es debido. Su expresión cambia. Los Dredds han empezado a salir a la nada. Algunos de nosotros nos quedamos. Pensé que la piedra del dios sería segura, pero no sé por qué. Hemos estado esquivándolos desde que nos fuimos. ¿Tienes algo donde intercambiar? No mucho, responde. Cualquier cosa de valor fue dejada en la piedra. Nunca te habéis visto tantos vales en un solo sitio. ¿Vas a que cara le tenés esos Dredds? Me dejo la cabeza. Podríamos daros algunas posiciones ineditadas. La verdad es que sí. Os lo daré gratis. Espejar la carretera es más de lo que os podría pedir. Aunque tengo una petición. El hermano de mi esposa se quedó en la piedra del dios. Le reconocerás por un collar con varios anillos de oro. Si le ves diré que estamos a salvo en Strand. Tú. A ver, sí que es verdad que hemos limpiado este hasta Strand. O sea que... A lo mejor si no lo hubiéramos limpiado no sería seguro el camino. La caravana minora el paso de repente. Hay un rumor entre las filas que llega a Mor. Te dice. Los Dredds saben que nos acercamos. Probablemente nos han visto en Bedfell. Y nos están esperando, como siempre. Podría haber sido un problema si nos encontramos de dios de repente. Pero por suerte nos hemos visto antes. Los Dredds nos observan. Esperando a ver qué hacéis. ¿Cuándo fue la última vez que dirigiste a un par de cientos de guerreros? ¿Hakon? Pregunta a Mogr. No pienses demasiado. Los guerreros saben cuidarse solos. Guerra. Cuando te cruces con más enemigos, los que puede eliminar tu grupo, encontraréis en batalla. Da órdenes a tu ejército según la situación o prepárate para ensuciarte las manos también. Si cierras la batalla más fácil para ti mismo, terminarás con más bajas. O puedes asumir la responsabilidad tú solo con una batalla más dura, pero salvar más vidas. Si los ejércitos te superan en número, puede que sea mejor correr evitando la batalla por completo. WTF. Los Dredds se alinean en el campo de batalla con las armas desenvainadas. La verdad parece inevitable. Vale. Somos más, ¿no? Después supongo que somos más que ellos. Tienes un recuento rápido. Tiene que haber el agonimo 519 de ellos. Tú tienes 185 luchadores y 466 bal. Los 466 se cargan a los estos solos. Incluso desde aquí ves las miradas nerviosas de los capitanes enemigos. Esta parece una buena oportunidad para presionar tu ventaja. Carga. Consideras poner en el mando a tus aliados de confianza y liderar la carga para golpear a los enemigos. Te llevará de lleno a la parte dura de la batalla donde la batalla es más peligrosa. Por una fuerte carga puede salvar vidas. Vamos para allá. Revolución de la batalla. Los pídeos que preparan para llegar al ataque. O sea, vamos nosotros a la cabeza y los... Vale. O sea, tenemos a este señor también. Podemos quitarnos a alguien de aquí. A ver, Erick no me convence. Y este tío es un barl. Es que todo lo que sea meter un barl está como bien. Es que los barl están muy tochos. Y dejamos a Erick ahí para que descanse. Irse a esa arquera. La vamos a dejar aunque parece una chustarra. No sé qué cosas va a hacer esta. A lo mejor utiliza el fuego para ver yo qué sé qué. Y Ludin a ver qué te cuentas. Yo qué sé. ¿Cuántos va a haber? Va a haber un cojón y medio, ¿verdad? No hay tantos. Lo que pasa es que nos están rodeando. A ver, podemos hacer una formación de cuatro barl. Bastante chula. Mira. Una ahí. Otra ahí. Otra ahí. Otra ahí. Y vosotros veis al medio. Vale. Mejor tú cámbiate por él. Porque tú eres el que hace giros. Y aquí puede venir bien giros. Son tochos, ¿eh? Son de los... Tiene un huevo de armadura y un huevo de todo. Y tú no sé cuál es tu palo. Tú tirale flechas. Intentamos contener a este desde aquí. Te ha cambiado a ti por este. Intentamos contenerles. Y a ver qué pasa. ¿Qué hago? Espero. Que avanzar no me gusta, tío. En esta situación me parece que avanzar no está bien, ¿eh? Dejales que vengan. Seis de daño. Seis de daño a la boca. ¿Puedo confiar? En que este vaya a venir a por mí. Madre mía, cuánto quitan, ¿eh? Claro, es que tienen un montón de vida. Su vida es su daño. Es que se me olvida eso, tío. Hay que intentar chuscarle a ese. Ocho. Madre del amor hermoso. Tempestad, ¿qué hace? Ah, el giro. Es que me voy a comer un montón de daño, ¿eh? No me gusta esto. Me voy a comer un montón de daño. De esta gente. ¿Puede sangrar? Pues intentad hacer una mierda de esas de fuego. A ver qué hace. ¡Oh! ¡Uf! Madre mía. ¡Oh! Lo mismo pierdo, ¿eh? Es que claro, hacen... Es que hacen una barbarie de daño base. O sea, no necesitan bajarme armadura. Me hacen un daño de la leche. Es que madre mía. Uno de daño. Le he dado sin querer. Buah, buah. Estoy muerto, ¿eh? Se acabó. Es que claro, que la fuerza sea el daño... Buah, esto otro fuera. Que la fuerza sea el daño... Tiene mucho problema. Mi idea era quemarle, pero ni le he quemado ni nada. Es que claro, la bruja está afuera ya. Tío, voy a perder. Pero no podía hacer nada, ¿eh? Tendríamos que haberle atacado todos al mismo o algo así. A lo mejor. Ah, mira. Este ha ganado... Ha ganado cosas. ¡Qué barbaridad! De gente que hay aquí... ¿Te mato? ¿Te mato? ¿Qué son fantasías de estas? A ver, sí. ¡Ay, ay, ay! Claro, es que... Aquí porque me están quitando armadura. Pero si no me quitan armadura ellos... Este está muerto también, tío. Puedo hacer un giratorio y ya está. Porque otra cosa... Mira, pues me puedo cargar a este. Y así te doy... Doy ascenso y estamos mejor. Vale, vamos dos para dos, ¿eh? Queda el grandote que tenemos que tumbar de alguna manera y este de aquí. Al grandote lo tumbamos. Pues que entonces va a venir este. Me va a quitar una burrada. Ah, lo he dejado aquí. Vale, no. Vamos a intentar... Vamos a intentar tumbarle. No me queda otra. Intentar reventarle a... A básicos. Me vas a quitarle toda la armadura. ¡Hala! Pues ha ido bastante mal. Te tomas un momento para estudiar campo de batalla. Estás obligando a las líneas enemigos a retroceder. Podrías aprovechar esta oportunidad para echarte atrás y abandonar el combate inmediatamente. Por otro lado, persigas más dreds. Unirá a tus regueros y salvaré unas cuantas vidas. No tendrás tiempo para descansar o cambiar de grupo. Pero tienes una oportunidad para sacar a tus enemigos. Y quizás revele objetos que digan las víctimas. Es que... Si no puedo descansar... O cambiar de grupo... Mi grupo está en la basurísima, ¿eh? O sea, esto significa... Es que voy a perder. Lo voy a intentar. Atacas coqueteros, evidentemente... Bueno, intento decir... Somos los mismos, ¿no? Vale, somos los mismos. Tres dreds más. Tenemos cero puntos de... Sí, pues la he cagado. No tendría que haber hecho esto. Dos de los grandes y uno de los malos. Sí, ha sido un error esto. No tendría que haberlo hecho. Fuck. Tendría que haberlo hecho solo si realmente tienes... Estás muy bien de tal. No, pero ya... Joder, qué mal, tío. Le ha cagado. Le ha cagado muchísimo. Si pierdo... Morimos o algo. O sea, en plan... Perdemos. Vale, ya estoy fuera. O sea, perdemos de verdad o... ¿Cómo va? Es que no es cómo va. ¡Opa! No sabía que podían hacer eso. Va a bajar la moral, a lo mejor, o algo así. Nah, mátame, yo que sé, tío. Perdemos luchadores, perdemos Varl. Tendría que haberme retirado, tío. Soy un idiota. Pensaba que... O sea, lo de no descansar... Quería ver si significaba que no cambiaba el grupo, pero que los tenía todos. Te desvaneces el caer y te despiertas de nuevo ante los guerreros que han conseguido escapar de la batalla. Te llevan fuera de la escena. Espero y muchos buenos guerreros. Ya no queda mucho que hacer, aparte de seguir presionando. Hay que ayudar a la moral, ¿no? Moral bien. Bueno, vale. Ya lo sabemos para el siguiente. Joder, los tres son un asco de fuertes, tío. Moral bien a ti con una expresión. Ahí es que en su cara. Últimamente hay más guerreros de lo normal que se quejan de estar enfermos. No creo que estén mintiendo. Se ha visto vomitar y tambalearse por aquí. Los humanos parecen padecer algo también. ¿No crees enfermedad? No puedo mostrar nada, pero creo que una de las raciones han sido envenenadas. Antes de que puedas responder, continúa. No crees inquietud. Podría no ser nada. No veo nada mal en la comida y la mayoría de nosotros no estamos enfermos. ¿Tú qué opinas? ¿Sigue preguntando? Aquí tenemos a la comida. Unas cuantas horas después, Moral va a la tía de nuevo. No veo un patrón en ello. Algunos enfermos se han enfrentado a los tres, mientras que otros no. Algunos admiren sentirse cansados, mientras que otros están bien descansados. Aparte de los dolores, no sé. ¿No os acordáis mantiendo un ojo por si pasa algo fuera de lo común? A lo mejor es una epidemia y ya está. No tiene que tener una explicación exacta. Ludin está enviando exploradores. Más rápidos y preparados que Tusbar. Uno vuelve junto cuando cruza la navegación. Sin alento. Dredge. En esa dirección. ¿No es como dice Ludin? A un día de distancia. Encontrado a un poblado. Le preguntas qué están haciendo aquí. Destrozando el lugar, dice. Puede que un millar o más. Buscando quién sabe. Esa es una pelea más interesante o normal. Ludin está más irreconocible. Muy callado. Esperando a ver qué dices. A ver. Distrair a algunos si hay ido del grupo. Hace que además que puedan... Antes de que puedan moverse. Espero ser lo que hacen. Distrair a algunos si hay ido del grupo. Envías un cubo de protectores para darme la atención. Así lo hacen. Miedo y después muchos Dreds. Los persiguen con ella arriba en su característico paso. Después vamos para desatar el caos. Joder, tú. Los Dreds alinean el campo de ataque con él. Más en banea. A ver. 468 de los suyos. Somos más. A ver, ya. Claro. Incluso desde aquí ves la mirada nerviosa a sus capitales enemigos. Antes hemos hecho la carga y hemos sido súper... Súper arriesgados, tío. Hacemos algo más... Vamos a hacer información esta vez. Empezas a comprar putas fuertes. Si debes tener en cuenta el terror, enamorar la pendiente de tus enemigos. Si tienes cuidado, deberías ser capaz de mantener las fuerzas equilibradas. Nada, orden. Empezas a juntar las fuerzas. Deberías ser aliados. Están todos heridos ahora, ¿verdad? Vaya. Y no les he podido... Ah, mía. Le puedo mejorar ahora. Bien hecho. Te has portado bien. Te pondría fuerza, tío. Es que están todas en la mierda, ¿sabes? O sea, eso no... Podría... Pondría... Pondría este pavo. Quitamos a la bruja que parece que no ha hecho mucho. Y metemos a este señor. Pero están todos muy heridos, ¿eh? ¿Cuántos diréis va a haber? Dos grandes, tres pequeños. Antes eran que eran, tres grandes. A ver, la idea creo que es un poco reventar al mismo... O sea, en plan ir todos a por el mismo. Si vamos todos a por el mismo, lo funamos. Yo iría con todos a por el mismo y a este que le den por... En plan, todos a por... O podríamos hacerlo al revés. Todos a por aquel. Todos a por aquel. El que está solito. Y estos que vayan conteniendo. Sobre todo, podemos empezar a hacer los golpes que quitan un montón... Que quitan un montón de armadura. No ha hecho nada. ¿Por qué? A ocho de vida y nos olvidamos de él. Quizá he caminado un montónazo. He gastado un montón de puntos de estos. Por total, no hacer nada. Quizá no ha sido la mejor... La mejor estrategia esta, ¿eh? ¿Me vengo aquí? Muy arriesgado. Hay que meter un barla aquí. Ahí, ahí. Oh, huye. Se va a mejorar o algo así. ¿Qué hace? Qué miedo. Para. No hagas eso. No me gusta. ¿Qué hace? Está en fantasía, ¿eh? No le hago mucho daño, pero... Ah, está como en, a lo mejor, en una posición de... Sigue con la metralleta esa. ¡Uy! ¡Au! ¡Ay, a él no, a él no! Esto es para enemigos adyacentes. Esto tampoco tiene... Este puede girar ahora cuando pueda. Yo creo que esta la ganamos, pero... A saber, ¿no? ¿Qué ha hecho? Ha terminado su posición de... Me da más miedo este. Eh, ¿de dónde sales? Ha llamado... Ah, era una llamada. No lo había visto. Ha hecho una llamada, ¿verdad? Vale, se ha muerto Ludin. ¡Ay! Pero, jolín. Como he dicho, ¿a quién le quiero pegar? Ese se me muere ya. También. Este se va afuera. Vamos a matar a este. Ah. Es que ellos no atacan... Ellos no atacan a la armadura nunca, ¿eh? Ellos prefieren atacar a... Como van con más vida, ellos no atacan... No tienen por qué atacar a la armadura. Eh... Voy a usar... Ah, no, sí. Ya no puedo usarlo. Ah, está luego. Uf, está uno. ¿Puedo intentar huir como una perra? No me sirve ni nada para... Yo qué sé. A lo mejor estos se hacen de... Los duros. Ah, este es mediano. Ah, se lo fue una. Este es como mediano. Tenemos... Nos quedan tres medianos. Vale. Este no ha hecho nada. Vale. Vamos, cárganos a cualquiera de estos. Es que es curioso, ¿no? Como... Cuanto más débil está, más inútil es. Cuanto más... Débil... Cuanto más daño ha recibido... Menos daño hace. Por eso es, no sé, es raro. El combate es raro, desde luego. Porque este... Este, claro, ahora este no tiene armadura y es vulnerable a cualquiera. Sí, lo vamos a matar. Van a... ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a...? ¿Hacemos que venga gente o qué? No. No, porque me van a funar. Quería hacer una reanimación, pero es que para hacer la reanimación necesitas tener... ¿Ves? Acabamos con unos cuantos más. No tienen que ser muchos. ¿Ves? Han venido tres medianos. Vale. Deberíamos ser capaces. Si vienen de uno en uno, deberíamos ser capaces. Sobre todo esto, que si viene uno, matamos a uno. Y nos centramos... Centramos todos nuestros ataques en uno. Y luego ya vendrán los demás. Ah, si pongo a este aquí, luego el bar no llega. Y me interesa más que venga el bar. ¿Tres? Ah, le dejo sin armadura. ¡Oh! No había visto que estaba tan poco, eh. Y ese está también a muy poco. Va a estar apurado, eh. Va a estar muy apurado. Muy, 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 muy apurado. Como pierdo otra vez, por ansioso. Pues tenemos un montón de armadura, porque no nos la quitan. Para hacer eso, mejor hago uno de daño. Siempre es mejor quitar uno de daño que uno de armadura. Vale, ya está sin armadura. Pero sí, parece un poco el lore, ¿no? Primero, les dejas completamente sin armadura y entonces ya... Eh... Reventamos a hostias. Porque a este solo hace uno. Además no se lo ha hecho a este. Eh... Te voy a matar a ti... Porque al siguiente el que pega es ese, ¿no? Claro. Que nos queda uno. O sea, hay que reventar a uno. Te voy a matar y ya está. Y ahora este mata a este. Nos quedan dos bal para el chaval este. Dos bal para uno. Hay que bajarle la armadura. Al cero. Muy justo, eh. Para quitarle una armadura le bajamos uno de vida. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Cero armadura. Te quedan ocho. No me mates. Exacto, perfecto. Muchas gracias. Fuera. Y fuera. ¡Uf! Eso iba a decir que me va a dar una cosa... Guay. Bueno, 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 bueno. Mucha menos gente, ¿no? 15. Vale, bien, bien, bien. Mejor esta vez. A ver si puedo descansar, tío. ¿Puedo descansar de alguna manera? ¿Cómo se va a acampar? Me voy a acampar. Me voy a acampar un momento. Vamos a acampar. Vamos a acampar. ¿Dejo pasar un día o dos? Es que estamos en la mierda, tío. Estamos un poco... Pasándolo con dolor. ¿Quién había subido? Ah, toda esta peña había subido. Ah, espera. Espera. Vamos a poner el objeto. ¿Qué hace? Un pesado mango... Que hay un poco de peso a tu arma. Pero cuando necesita un poco de potencia de golpe. Desplazamientos y fuerza mayor a 5. Me da un poco de igual. ¿A quién se lo podemos poner? Ah, vale. El único que tiene a nivel 3. Ah, no. Uy, no sé. Para ti. Enhorabuena. No podemos gastar tampoco toda la que me dé la gana, ¿eh? Este es el protector. Ya, pero te falta fuerza, tío. Vale. Te vas a tener a ti. 5 reputación. Pues llegas que hay hasta 11 de esto, ¿eh? Este es el que hace giros. Es que no me interesa hacer giros. Y... Me voy a quedar sin reputación. Vale. Ya está. Ya no se puede mejorar nadie más. Habría que descansar dos días, tío. Habríamos de descansar un par de días. Sube la moral. A ver, tenemos suministros, ¿vale? Bastantes. Entonces, vamos a descansar otro día. Así los héroes, en teoría, están curados al tope. Vale. Perfecto. Pues nos vamos a... Vámonos ya. Ya está, ya está. No veía problema en... No veo problema en gastar suministros. O sea, realmente no vamos mal de suministros, tío. Muy mal de equipa que te quedaste sin comida, ¿eh? Con el problema de un día de marcha, comes en el camino. Un bar se acerca. Hemos tenido unas palabras antes, dice Gris. ¿Recuerdas cuando dijo que no importaban tus órdenes? Lo que me hiciste fue con una razón. Deja que muera tu guardia y lucha a tu lado. Suportes orgulloso y ves incendio en sus ojos. Tienes una oportunidad. Le decías que informe a Mor, yo no lucho en la retaguardia. Si cometes un fallo, te arranca la cabeza. Echa de menos. Así intento hablar con Mor. ¿Tenés un nuevo héroe? ¿O...? Perdemos uno de suministros al día, entonces. Estamos evidentemente cerca para ver el traqueteo de los dreds por los edificios que hay más abajo. Sácalos de las casas, sugiere, Mor. Esa escoria no puede resistir en la emboscada. Tenemos más posibilidades en campo abierto. Eh... Vale, rodeamos el programa. Ya habéis oído, dice Mor, esta caravana. ¿Damos la vuelta? Si a lo mejor pretendía, conseguiría evitar llamar la atención. Ah, vale. O sea, no hemos luchado. Jolín, qué mal. Les hemos dado la vuelta. Bueno, yo qué sé. Mi idea era dar la vuelta, pero para que vinieran. Escuchas... O sea, hemos dejado que se muera la gente, vale. Escuchas el eco de un grito en el aire. Un saludo habitual en los bar. Una caravana bar se acerca a vosotros. En torno a unos 100 en total. Os encontráis en mitad de camino. Uy, ¿quién es este tío? Debes estar con Bognir. Era. Bognir no lo ha conseguido. ¿Lo dices en serio? Se está poniendo turbio el asunto. No me lo esperaba. Llevas el estandarte de Skilled. ¿Qué está pasando aquí? Ulfar no está al mando. Soy Fasod. Ulfar sigue en Skilled. Por si se necesita allí. Me he enviado a reunirme con Bognir. Bueno, contigo. Aún no hemos visto que pase nada en Skilled. ¿Qué quieres decir? Nada de Dredge. Nunca vinieron por Skilled. Están todos saliendo de Ritgerhorn. Acabamos de enterarnos. Un grupo se fue por allí y nosotros vinimos aquí. Ritgerhorn. Esta gente la pronuncia normal, pero el fuerte de la bahía es el lugar que ha estado abandonado durante siglos. Sí, por eso a lo mejor están aquí. Tiene toda la pinta de ser otra maldita invasión. Luis interrumpe la conversación. Espera un maldito minuto. ¿Qué has hecho? Hay que tener cuidado. Ten cuidado. ¿Qué has empezado? ¿Crees que los hombres no recuerdan la historia? El gran estandarte ondea en Arberang. La segunda gran guerra casi acaba con nosotros. ¿Qué haréis esta vez? ¿Quién demonios es este? Tiene la boca, Luis. Yo te la cierro yo. Yo te la golfein. Luis se cae geátic con los ojos muy abiertos. Parece indecisos o se sentís insultado o amenazado. ¿Qué ordenes recibiste de Ulfar, Fasolt? Se supone que tengo que apoyar en todo lo que necesites. Tengo a 330 balas a mis órdenes y Ulfar quiere saber qué pasa en Ritgerhorn. ¿Cuál es el plan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, sepa decirle a Ludin que se vaya a Grofheim, porque es lo que tiene que ser. Podemos llevarnos a Ludin, lo cual no tiene sentido, salvo saber que viene con nosotros. O podemos olvidarnos de Ritgerhorn, porque no es nuestro acometido. E ir a Grofheim. Realmente nuestra misión es esta. Y no le dejaría a Ludin. Vamos a Ritgerhorn. Las palabras no salen de tu garganta. ¿Por qué has dicho Ritgerhorn? ¿Querías decir Ritgerhorn? Morte mía perplejo. Hay algo raro. ¿En serio? No me dejas elegir. O sea, Ritgerhorn. No puedes explicar exactamente lo que está pasando. Tienes esa sensación. Como antes, como el sueño. En vano ladrillo, Ludin te hace retroceder. Haré que mis balas se alineen a sus órdenes, Hakon. ¿Estás loco? ¿Qué voy a decir que hay un ejército de tres saliendo de ese fuerte? Entonces ir a Grofheim, príncipe. Tener las manos ensangrentadas será mejor que no hacer nada. Esto hace caer a Ludin por un momento. Puedes ver la batalla que se ve en su cabeza. Parece desesperado por la seguridad. Pero no he esperado ir con un cobarde. Esperaba que te acompañases mío y sus hombres. Ya hemos llegado hasta aquí. Si eso es sobre los barlos, sabréis también mi padre. Además, si necesitas mi ayuda y a mis luchadores, si yo voy, también irán Irsa y Versi. El inesperado giro de tornas de Ludin es como un pietazo por sorpresa. Mogor no puede contener a Risotada. Vaya, el príncipe tiene valor. Me gustaría que dejases de actuar como si fueses quien está al mando aquí. ¿Qué tipo de alianza es esta? Estas son tierras, Barl. Nos enfrentamos a un ejército de Dress. ¿Qué experiencia tienes en estos asuntos? Es cierto, los humanos nunca han provocado para entrar en guerra. Empezarás la tercera. ¿Promover el GNC en 3D es un nuevo juego de vuestra raza? Tío, que son robots. No son gente que sabe decir cosas, ¿no? Hostia puta. Vale, déjate. Al maldecir ha amenazado el caos. El principio ha decidido no estar bajo vuestra responsabilidad. Si Ludin se queda, también lo harán los guerreros Fassos. Suben la caravana. A ver. Vale. Morg. Tengo la impresión de que algo me mal. Dime que no es un sueño. Si es cosa tuya, tienes sueños muy baratos, Hakon. Vale, creo... Lo deberíamos dejar, tío. Pero es que no sé... Cómo guardar. Cómo se guarda aquí. Morg. Te encuentras 3 con prisa. ¿Has descubierto el problema de los van enfermos? Dice que no se va a barriga. Yo mismo comí un poco. Dice, la comida no está envenenada, pero está podrida. Vescado podrido y cada vez peor. Descansa no haber mencionado eso. Debemos de... Haber recogido una escada de CK de Bedfeyn. Vescado las cosas buenas podría haber reunido la mitad de nuestras povisiones. De hecho, sabemos que está podrido. Morfut se enseño, pero está de acuerdo. La comida podrías lanzar con ir abajo donde haya maltención. Le informo a un nuevo. Me he ocupado, pero tenemos más guerreros enfermos que antes. Al menos 40 ahora mismo. ¿Qué quieres hacer con ellos? ¿Los mandamos de vuelta? 40 guerreros. No son muchos. Ya los mandaba, tío. Si están malitos. Venga, ahora que se vuelvan a Strand. Después de un asero, los guerreros parten hacia Strand. Llevamos en el medio de la zona de guerreros sanos para escoltarlos. Espero que sea el fin de todo esto. Bueno, me han dado reputación, pero, chico, yo qué sé. Vale, caída. Joder, que estaban en la mierda, tío. No les voy a dejar que vinieran con nosotros. La escritura hacia la piedra. El dios es un sufrimiento. ¿Recuerdas cómo casi todas las piedras de los dioses fueron construidas en colinas? Mirando hacia otras piedras para que los viajeros pudiesen seguirlas y encontrar el camino de ciudades. No ha ido mucho a olvidar tus dolores. Dreads. Grita Morf. Centra parte delante de la caravana. Depende piedras negras silbándolo a la hora de tu cabeza. ¿Qué es eso? Tiran piedras. Joder, macho, de verdad. 743 de ellos. Somos menos. Somos menos, tío. Hay que hacer una cosa de contenerlos. Es que somos menos que ellos. No, 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 no. Conseguir hacer un muro en realidad del campo de batalla. Donde los dioses de los dioses vendidos para que puedan escapar. Eres un riesgo. Tus guerreros se llevan el choque de ataque, pero quizás sale más vías a largo plazo. Chico, yo qué sé. Tus fuerzas ya están avanzando la pelea de mis dioses verd�. Chaca, 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 charla. Choecho, chaca, chaca. Es que a lo mejor vienen más enemigos, pero... Madre mía, tengo más peña Pero son nivel 1 todos Quitaría a los humanos Y dejaría solo Solo Varl, pero yo que sé Que sus habilidades no son tan guays Este tío que tiene Malicia es un amigo Forzado al personaje Atacar en su siguiente turno Su alma de elevada Suele recibir un poco más de daño Dantes al asalto Ese ha estado en circunstancias adecuadas Ni a un enemigo fuerte durante un turno Hostia, esto está guapo Vamos a hacernos todo Varl Que al final La bruja no me interesa Y este chico tampoco es la fantasía ¿Cuánto va a haber? No hay muchos Como que tú puedes elegir con cuántos dreads pegarte Eso es un poco la fantasía Que tú eliges a cuántos... Ah, mira, que tira ondas Este es un arquero Bueno, pues te vas a llevar Una bocetada Por tonto Tendría que mirar el orden Antes de elegir siquiera puestos ¿Quién es? Este Es que estamos lejísimos ¡Au! Desgraciado Te va a llevar una Te va a llevar una por zoom normal Siete Al siguiente Al siguiente Te mata a alguien ¡Ay, que se larga! Un valiente Que se larga ¡Puma! Cuidado con ese Buah, yo me cargo a este Ya está Solo por lo de los turnos Tendría que haberme cargado al otro ¿Verdad? O sea, tendría que haber Seguido a atacar Ah, mira, vamos a hacer A ver Vamos a verlo O sea que Uy, 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 uy Si sugi de turno Este me va a atacar Y no me va a hacer mucho ¿Ves? No me ha hecho No me ha hecho nada Ha rebotado Básicamente ¿Qué hacía esto? 100% impacto Me esfuerzo No me ha roto objetivo Me esfuerzo de impacto pesado ¡Ay! Casi me lo quería funar Va, está rodeado Ariete Ah, mira Tenemos el ariete Ah, no puedo hacer nada 11 Venga, unos cuantos más No viene mucha gente Son casi todo Arqueros Ah, no son arqueros Son de los de Los lanzahondas ¿Qué haces poniéndote en medio? Ay, es verdad Si este estaba en la mierda Pueden huir No me parece muy justo Pero vale Uy, no ha fallado Fíjate Toca Que me caga en la madre Que me hace Que me hace Que me hace Que te reviento Que me da un coraje Al lado Fuera Hay que subirle el daño O sea, el daño y la vida A todos los Varl Pero ya mismo O sea, no sé qué hago Que no estoy subiéndole Todo el daño y la vida A los Varl Es como que No tiene tampoco mucho sentido O sea, si al final No uso tantas habilidades Y el escudo En la armadura Tampoco es que sirva de mucho No, para ti Por si acaso Pendientes de la serpiente Jolín He perdido 91 Varl Madre mía Si es que no puedes No puedes No perder peña Si vas un poco A elegir la dificultad De la Vamos a descansar Espérate ¿Qué demonios son estas cosas? Te apuntan mirando Los inusuales Tiradores Dredd Nadie lo sabe Si empecéis una escoria Medio muerta Y enloquecía El arbusto Lanzó Eso es un bisonte Ha dado el carromato De tesoro Sorprendido Desbarco que sus armas Pero no antes de que El carromato entero Se eslice de acá abajo Y casi caiga Se ha detenido subitamente La enorme careta de metal Cuerga precariamente Desde una cantidad Del final Cuerga un bisonte confundido A una toda sus riendas Encima el Dredd Se sujeta firmemente En otro lado Está Gunnulf Evitando que todo se caiga Como una mano Sujetada a un carromato Y otra agarra al reno Un tronco Eh... Intenta ayudar a Gunnulf Tío ¿Cómo es el carromato Y tías de él? Apenas avanzas terreno Cuando el árbol que se agarra Se espera al sur Arrastándose un material Fuerza del borde Que nos ayuden Va Venga va Nos vamos a agregar En esa tarde Los demás se lanzan Sobre el carromato Junto a Gunnulf En el último momento Sueltas por Gunnulf No tío Hemos perdido a Gunnulf No Grita el viejo Vale El carromato cae en picado Y a vueltas Mientras cae por las piedras Haciendo sus contenidos La mía en un baño de sangre El bisonte de Dredd Caen pedazos Gunnulf ya hace inmóvil Está bien formando Me cague en la garga Para ir perdiendo a Gunnulf Tío ¿Cree que hacía más daño? Ah Que yo Ganas de llorar Tío En serio Ah Que mal A continuación De la sorpresa De la muerte de Gunnulf Te preguntas Cómo ese Dredd Fuera por el bisonte En primer momento Entonces te das cuenta Que el gran problema Es la gran fortuna Que le hace al final Del acantilado No hay nada que hacer No hay tiempo De deseen Ahora Tú mismo Uy Intento cubrir Y luego después Deja uno de los barcos Recogiendo por la Strand Tío Vas a poner El cuerpo de Gunnulf Te pones de acuerdo Enviar un hombre Abajo de la cuerda Hacia el valle Quita que Gunnulf Está definitivamente Muerto Está disperso a la roca Ha sido una pérdida completa Un día es por la marcha Me caga en la manga Vamos a descansar No quiero jugar más Estoy muy triste Tío He perdido a Gunnulf Que era el más tocho De mis Dios Qué asco De verdad Cómo O sea Se guarda automáticamente No No sé cómo se guarda En plan A las 17.02 Son las 17 Sí Son las 17.02 Se me guarda ahí Ay Dios Qué asco de todo En fin Ya está Bueno ya está He tomado una decisión Y ha sido la peor No puedo No puedo cargar una partida Anterior Porque la anterior es de La anterior Ha sido En el episodio En el capítulo 3 De lo otro Día 15 O sea que Nada Pues ya está Me como una tremenda mierda Ala Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós A ver un momento No tío Era mi Gunulf Ahora tengo que tener Un señor de estos Voy a poner a Ludin No tío Mi Gunulf Mi Gunulf Me lo funaron Güey Me funaron a Gunulf Además se ha muerto Oh qué mal ¿Y esto qué hacía? Me de esquivar Tiene esquiva fuerza Ya que sé Toma esquiva tú Por ejemplo Gunulf tenía mi otro Alvalorio Y de verdad Qué asco de todo Hasta la próxima Estoy muy enfadado